El glorioso Cristo, te glorificamos Señor, Tú eres bello Jesús, sí Jesús. Cristo, mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a Ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es Tuyo, yo quiero venguar para que crezcas Tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a Ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es Tuyo, yo quiero venguar para que crezcas Tú. Yo quiero venguar para que crezcas Tú, Jesús. Anhelamos más de Ti, Señor, que Tú crezcas en nosotros, Señor, y que nuestro ser, Señor, vaya venguando. Maravilloso, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Cristo, te damos toda la gloria. Santo, santo, eres Tú, Jesús. Bendito sea Tu nombre, Señor. Tú eres bello, Señor. Adorate, Señor. Bendito sea Tu nombre, Señor. Bendito sea Tu nombre, Señor. Sí, Jesús. Tú eres santo, Dios. Sólo a Él, sólo a Él. Sólo a Él sea la gloria Sólo a Él sea el honor Sólo a Cristo Jesús Sólo a Él, sólo a Él Sólo a Él sea la gloria Sólo a Él sea el honor Sólo a Cristo Jesús Sólo a Ti Señor Sólo a Él, sólo a Él Sólo a Él sea la gloria Sólo a Él sea el honor Sólo a Él, sólo a Él Díselo al Señor Sólo a Él sea la gloria Sólo a Él, sólo a Él Sólo a Él, sólo a Él Sólo a Él sea la gloria 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 Sólo a Él, sólo a Él 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 Nuestro Dios reina, bendito eres Jesús, tú eres bueno Señor, tú eres santo, bendecimos tu nombre Señor, muchas gracias Padre, muchas gracias, nos permites adorarte Señor. Gracias Señor, gracias, gracias, muchas gracias.